Este es un avance informativo de Todo Deportes, a través de PrensaLibre.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segmento deportivo de PrensaLibre.com y Todo Deportes, cuando son las 17.30 horas, esto es lo más importante. El partido entre Xuchitepeques y Malacateco que se jugaría este sábado en la vuelta de las semifinales del torneo clausura 2016, aún está en duda de disputarse, ya que el bus que movilizaba a los jugadores de Malacateco quedó atascado en el tráfico. Está por confirmarse si el partido se aplazará por lo menos una o dos horas, ya que la semifinal estaba programada para disputarse a las 19 horas. De momento, los venados tienen todo para clasificarse a la gran final del campeonato nacional, ya que parten con una ventaja de 2 a 1 conseguida en el juego de ida. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Facebook como Todo Deportes y Twitter como Todo Deportes-pl para estar atento a las incidencias de este partido. El Bayern de Múnich reconquistó la Copa de Alemania, derrotando en la final al Borussia Dortmund por 4-3 en la tanda de penaltis tras empatar 0-0. Este sábado en Berlín, con lo que su entrenador Josep Guardiola se despidió con un doblete nacional del equipo bávaro. Guardiola, que dirigirá la próxima temporada al Manchester City inglés, había conducido al Bayern a un nuevo título en la Bundesliga, donde el Borussia Dortmund también tuvo que conformarse con ser el subcampeón. El técnico español terminó llorando emocionado en el césped del Olympia Stadium de la capital alemana. El brasileño Douglas Costa fue el encargado de anotar el penal que dio el título al Bayern después de los aciertos de chileno Arturo Vidal, el polaco Robert Lewandowski y de Thomas Müller. La Juventus de Turín se dio el doblete nacional 2015-2016 al conquistar la Copa de Italia este sábado en Roma, superando 1-0 al Milan con un gol de Álvaro Morata en la prórroga de la final, que deja a los rossoneri fuera de las competiciones europeas del próximo curso. Cuando todo parecía conducir a una resolución por penaltis, Morata apareció a 10 minutos del final para decidir el choque y hacer que la Juve se convierta en el primer equipo italiano en lograr el doblete Serie A-Copa en dos temporadas consecutivas. En la jugada del gol en el 110, el gabonés Mario Lemina envió para el colombiano Juan Cuadrado y este se entró para que el exjugador del Real Madrid consiguiera al tanto con un buen remate. Y el Manchester United conquistó la duodécima Copa de Inglaterra gracias a una trabajada victoria por 2-1 sobre el Crystal Palace en la prórroga, este sábado en Londres, evitando así acabar el curso con un nuevo fracaso y dando esperanzas a su entrenador Luis Vangal de poder continuar en el cargo. El Crystal Palace se adelantó en el minuto 78 por medio de Jason Punkion, pero los Red Devils consiguieron igualar poco después, en el 81 gracias al español Juan Mata, forzando así a los 30 minutos suplementarios. Allí, a falta de 10 minutos para el final, Jess Lingard firmó el tanto definitivo de la victoria. Esto fue lo más importante del deporte internacional y nacional cuando son las 17.30 horas, reportó para PrensaLibre.com y Todo Deportes, Juan Pablo Corado. ¡Suscríbete al canal!